¡Hola! ¡Bienvenidos! En este video te voy a enseñar 10 refranes con su significado. Recordemos que el refrán es una frase o dicho de uso común que proviene de la sabiduría popular, que encierra un consejo o una enseñanza, y que transmite una manera de entender la vida. Empecemos con los refranes. No hay mal que por bien no venga. Significa que no siempre las situaciones negativas traen consigo más problemas. También se puede experimentar algo positivo y hay que valorarlo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Este refrán se utiliza para decir que en ocasiones las personas no ven la verdad que tienen delante de sus ojos, porque prefieren evitarla. Este refrán se utiliza para referirse a quienes dedican más tiempo a descansar que en esforzarse en adquirir nuevos conocimientos o poner en práctica sus habilidades. A buen entendedor, pocas palabras. Significa que no hace falta explicar mucho para entender qué está sucediendo en relación a un tema o hecho. En casa de herrero, asadón de palo. Este refrán hace referencia a que en ocasiones las personas dedican su tiempo en realizar labores que sin embargo en su casa no realizan. Lo barato sale caro. La relación precio y calidad siempre van de la mano. Es decir, no siempre lo más barato es más duradero. Hierba mala nunca mueren. Se aplica normalmente para referir a las personas con maldad que persisten en hacer daño y no están dispuestas a mejorar su conducta. A mal tiempo, buena cara. Sin importar cualquier circunstancia negativa, siempre hay que tener una actitud positiva. Crea fama y échate a dormir. Hace referencia a que si en una ocasión hemos actuado de una forma, la sociedad creerá que actuaremos siempre de la misma manera. Mucho ruido y pocas nueces. Se quiere hacer notar que se hace mucho ruido, pero al final no se hace nada. ¿Te sabes algún refrán? Escríbelo en los comentarios. Espero te hayan gustado estos ejemplos y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!